El roscograma que montó la primera dama, Verónica Alcocer, en el gobierno de Gustavo Petro. La primera dama le ha dado puestos y favores en el gobierno a 12 personas de su círculo más estrecho. Ha llevado desde la mejor amiga hasta una vecina. ¿Y la promesa de cambio? El hermetismo y aislamiento que suelen ser característicos en la forma de gobernar del presidente Petro solo flaquean ante la exposición mediática de una persona que también es protagonista en la Casa de Nariño. Y no es el ministro interior y portavoz del gobierno, Alfonso Prada, ni tampoco a su jefe de gabinete, Laura Sarabia. Es la primera dama, Verónica Alcocer. En los pasillos de palacio es bien sabido que Alcocer es una de las selectas personas que le hablan a diario al oído e incluso regaña al jefe de estado. Y gracias a esa privilegiada posición que ocupa al lado del mandatario, como su compañera sentimental y principal consejera, ha logrado transformar esta capacidad de influencia en poder político y burocrático dentro del gobierno nacional. Buena parte de ese poder e influencia que tiene la primera dama en las decisiones oficiales ha mutado hacia la fácil consecución de altos cargos e incluso jugosos contratos en el ejecutivo que han terminado en manos de una serie de personas que aterrizaron en altas esferas del poder gracias a la rosca que se facilita por ser todos allegados Alcocer y el mismo Petro. El diario El Colombiano rastreó las huellas que han dejado los enchufados de la primera dama que aterrizaron en diferentes frentes del gobierno y estableció que 12 personas que hacen parte del círculo más estrecho de la familia Petro Alcocer resultaron premiadas con puestos claves pese a que el jefe de estado prometió en campaña que primarían los méritos por encima del amiguismo. ¿Hay contradicción? Uno de los hechos que más dejó expuesta la influencia que ejerce Alcocer en el gobierno fueron sus movidas para que la Cancillería le entregara en bandeja de plata y evadiendo dispensiosos trámites la nacionalidad colombiana a tres catalanes amigos suyos entre los meses de septiembre y noviembre del 2022 justo después de que Petro llegara a la presidencia. Los tres españoles beneficiados fueron Eva Perrer, Xavier Vendrell y Manuel Graúl la primera reconocida como la mejor amiga de la primera dama y además de haberla acompañado a viajes oficiales fue premiada con dos altos cargos primero Petro la nombró alta consejera presidencial para la niñez y la adolescencia y actualmente ostenta el cargo de alta consejera para la reconciliación. Por su parte Vendrell y Graúl son un ex terrorista y político y un empresario respectivamente que gracias a la cercanía que lograron con la familia presidencial recibieron sus documentos como colombianos. Ambos ahora se mueven con facilidad en la casa de Nariño y colaboran con la oficina de Alcocer. La lista la completan nueve conocidos de la primera dama, entre los que se destacan su mejor amiga de infancia, una compañera de colegio y una abogada personal. Además de influir en la dirección de importantes entidades, consejerías presidenciales y hasta embajadas, Alcocer se mueve como toda una figura política, ya que se la ha visto en el Congreso y ha tenido acercamientos con diferentes grupos políticos de la región Caribe, especialmente en su natal Sucre. Y eso no es todo, Alcocer logró mover los hilos del poder presidencial para que la Cancillería la nombrara embajadora en misión especial a través del decreto 1893 del 14 de septiembre del 2022, con lo que adquirió más poderes de los que tiene una gestora social en el gobierno. Con las nuevas facultades pudo hacer viajes al Reino Unido, Estados Unidos, Italia y Japón, e incluso en algunas de estas salidas al exterior, como diplomática se llevó a varios amigos. Entre estas misiones que el gobierno le alegó a la primera dama, se destacan su visita a Roma para reunirse con el Papa Francisco, su asistencia al funeral del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en Tokio, a las exequias de la Reina Isabel II en Londres y la participación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Así está conformado el roscograma de Alcocer en el gobierno. Eva Ferrer fue consejera para la niñez y ahora es consejera para la reconciliación. Es una estratega de comunicaciones que logró conseguir nacionalidad colombiana de forma exprés, gracias Alcocer, para ser funcionario. Se conocieron en 2012 en una visita de Petro a Cataluña y se hicieron mejores amigas, pues Ferrer es conocida como la mano derecha de la primera dama. Carolina Platas Navas. Recibió contrato de 482 millones para liderar el protocolo de las casas presidenciales. Contratista esposa al empresario Danilo Romero Gómez, quien es cercano a Petro ya que financió su campaña a la alcaldía de Bogotá en 2011. Más allá de la cercanía entre Petro y su esposo, es una amiga cercana al Cocer, a quien incluso llama en redes sociales como su hermana Alarno, Carmen Cecilia Caballero. Directora de ProColombia, maneja presupuesto de 150 mil millones anuales. Es una odontóloga que se desempeña como cónsul en Sevilla y además fue asesora de Carlos Caicedo, petrista y actual gobernador del Magdalena. Se hizo amiga de la primera dama gracias a sus raíces de la región Caribe. Nació en Santa Marta y estudió en Barranquilla. Adriana Mejía Aguado, directora de artesanías de Colombia. Maneja un presupuesto de unos 38 mil millones anuales. Es una abogada artista plástica. Fue directora de la Fundación Gilberto Alzate Vendaño durante la alcaldía de Petro y fue candidata al Congreso en el año 2018. Trabajó como abogada de Nicolás Alcocer en el proceso que finalmente le dio vía libre para ser adoptado por Petro. Le dice que es amiga de la familia Petro Alcocer desde hace 20 años. Grigia Margarita Quecep, embajadora de Colombia en Italia. En la Cancillería la destacan como funcionaria sobresaliente. Abogada de la Universidad Externada de Colombia y magíster en Derecho Internacional Público. Se conoció con la primera dama en el colegio femenino Nuestra Señora de las Mercedes de Cincelejos Sucre, donde ambas estudiaron juntas. Concepción Baracaldo. Fue directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF hasta el pasado 8 de febrero. La entidad tiene un presupuesto de 8.5 billones. Economista, con estudios en Administración y Diseño y un doctorado en Economía, pero no contaba con experiencia en temas de la niñez. Fue vecina de la primera dama en el municipio de Chía, donde vive la familia Petro Alcocer y donde se hicieron amigas muy cercanas. José Arturo Quecep, director regional del Departamento de Prosperidad Social en Sucre. Abogado que ha trabajado como asesor en el área jurídica de la gobernación de Sucre. Conoce a la primera dama porque su hermana, la actual embajadora de Colombia en Italia, es su amiga de infancia y también es del Departamento de Sucre. Eduardo Ávila, embajador de Colombia en España. Administrador de empresas enfocado en el área de las tecnologías sin experiencia alguna en cargos diplomáticos. Es cercano a la familia presidencial, ya que ha trabajado junto a su hermano, Polo Ávila, en el apoyo de las campañas que ha hecho Gustavo Cotro. Fernando Chica Zucardi, presidente del Banco Agrario. Maneja un presupuesto anual que asciende a mil millones. Fue vicepresidente de gestión humana en la ETV en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá. En 2012 fue secretario de Hacienda en la alcaldía de Cincelejo. Es cercano a Jairo Fernández Cacep, exalcalde de Cincelejo, quien es el tío del excongresista Mario Fernández Alcocer, un primo de la primera dama. Guillermo Reyes, ministro de Transporte. Maneja un presupuesto de 14.8 billones al año. Abogado que ha sido contratista en el municipio de Itagüí como ficha del senador conservador, Carlos Andrés Trujillo. Se le ha cuestionado por presunto plagio. Se dice que es cercano a la primera dama porque es el esposo de Carmen Larrazábal, amiga de Alcocer. Él ha defendido que no es cuota del partido conservador. Xavier Vendrell. Fue asesor de campaña que se benefició consiguiendo nacionalidad. Político pro-independentista de Cataluña y exterrorista que enfrenta cargos por un caso de corrupción ante la justicia española. La conoció en Cataluña y se hizo cercano a la familia Petro Alcocer. Petro le trajo para su campaña presidencial y ahora cercano a la oficina de la primera dama. Intentando que la cancillería le otorgue un pasaporte diplomático para hacerle el quite a la justicia española. Manuel Grau Pujadas. Hace parte de la junta directiva del CISA. El colector de bienes inmuebles del estado. Empresario español que tiene diversos proyectos en Colombia desde 2012. Y ha contratado con la alcaldía de Santa Marta. Ha sido asesor de la familia presidencial y sin ser funcionario ha acompañado a Alcocer en viajes oficiales. También lo han visto en la casa presidencial en Cartagena. Aparte del roscograma de Alcocer hay otras personas que llegaron a cargos de poder solo por ser viejos conocidos de Petro. El presidente repartió los cargos diplomáticos con la misma fórmula que criticó cuando él era senador. Andrés Camilo Hernández. Cónsul general de Colombia y México. Periodista que ha trabajado en medios de comunicación como RCN y Caracol Radio. Fue el jefe de prensa de Petro. Trabajó con él en el Congreso por más de cuatro años. Es cercano a la familia presidencial por su trabajo al lado de Petro. Función pública señaló que no era acto para el cargo por la falta de acreditación de experiencia. Sebastián Guanúmen. Cónsul general de Colombia en Chile. Fue asesor de comunicaciones y estratega de Petro en la campaña presidencial. Recordado por su orden de correr la línea ética para hacer campañas contra otros aspirantes como Federico Gutiérrez. Gracias a su protagonismo en la pasada campaña presidencial se hizo cercano al jefe de Estado. Y consiguió este cargo pese a que no tiene carrera diplomática. Noises Ninko Taza. Embajador de Colombia en México. Ha sido community manager pero no cuenta con título profesional. Ya que suspendió sus estudios en la Universidad Sergio Algolea en noveno semestre. Ha trabajado para Gustavo Bolívar en la Colombia Humana y participó en la campaña Petro. Pese a su falta de título y experiencia fue premiado con el nombramiento. José Nicolás Barrios. Fue director del Sena en Córdoba. Contador magíster en políticas de desarrollo y en dirección y gestión de empresas. Aterrizó en este alto cargo por recomendación de Nicolás Petro y hijo mayor del presidente. Según reconoció el director del Sena Jorge Lendón. Nota del periodista Alejandro Algolea Hoyos para el diario El Colombiano. Domingo 12 de marzo del 2023. Nota del periodista Alejandro Algolea Hoyos. 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 Nota del periodista Alejandro Algolea Hoyos.